Y ahora sí, como iba diciendo Andes, vamos con música y alegría y para eso vamos a nuestro decorado. Como ven, es una mezcla del barrio de Saint-Polyte en Hamburgo y el del Farolillo Rojo de Ámsterdam. Hay un sex shop, hay unas clásicas vitrinas donde las profesionales se muestran a sus clientes. En estos barrios siempre, por supuesto, hay turistas y ahí vemos un live show, un show en vivo bastante explícito. Pero también policía nos suele faltar para mantener el orden y un topless, por supuesto, tenía que estar en estos barrios, hay topless. Y ahí ven otra de las vitrinas de las que hablaba antes y por supuesto también hay hoteles. Y por ahí vienen dos de nuestras chicas que vamos a ver qué van a hacer. Técnicas en erótica El mundo es la más vieja profesión Prácticas en erótica Sin IVA y sin derecho a la pensión Sin un seguro ni un carnet para el paro y sufriendo el descaro de cobrar De noche y día, pechugando el relente, estimulando al cliente a ligar Pámpilas de la erótica Pámpilas de la erótica También tenemos nuestro corazón Con zapatos de tacón Me hace daño el sabañón Mucho rímel y carmín Olor a pachulí Cándidas, pero eróticas Vivimos del amor y el revolcón Somos odiadas por la gente de orden Aunque a más de un gran hombre vemos sin pantalón Y nos convencen de que es un mal oficio Ejercer el servicio de pendón En la esquina o en un bar A cliente has de buscar O apoyada en un farol Sin ver la luz del sol Tópicas en la erótica La vida sin futuro y sin virtud Únicas en la erótica Tenemos peor fama que dudú Y si algún día el amor se presenta Seguir de mi pierna va a acabar ¡Ay, ay, ay! Títeres de la erótica Muñecas de tercera división Nómadas de la erótica Símbolos de la erótica Muy eróticas Máyra, aquí te traigo las pieles de esa... De esa... Uy, mira, mejor pensado Las pieles para mí Tú toma este bolsito, ¿eh? Muchas gracias, Silvia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!